hola qué tal amigos bienvenidos una vez más a su canal el ritual del fútbol el día de hoy estaremos analizando este compromiso por la fecha 15 entre barcelona y el nacional partido que se llevará a cabo en el estadio monumental a partir de las 18 horas con 30 por un lado barcelona viene de empatar 1 a 1 ante independientes del valle empate que lo terminó dejando sin opción de poder ganar la primera etapa actualmente se ubican en la cuarta posición con 28 puntos en tanto que en la copa libertadores vienen de ganar por 2 a 0 a junior de barranquilla resultado que aún les permite soñar con clasificar a la copa sudamericana por su parte el nacional viene de empatar 2 a 2 ante orense y en su partido que tenía aplazado por la jornada 13 viene de caer ante guayaquil city por 2 a 1 resultado que lo tienen ubicado en el puesto 14 con apenas 13 puntos y bien la predicción del canal para este compromiso entre barcelona versus el nacional creo que barcelona viene motivada por ese triunfo en colombia así que creo que sacará los tres puntos el día de hoy ganándole a el nacional por 3 a 1 y bien amigos coméntame tu predicción de este compromiso entre barcelona versus el nacional partido correspondiente a la fecha 15 de la liga pro 2020 te leo en los comentarios y bien conmigo será hasta una próxima ocasión